El país, bueno, anoche, ayer por la tarde, en realidad, entre las 19.30 y la hora 20, se produjo un corte de fibra óptica en acceso a Puerto Madryn. Y estamos en esta mañana en comunicación telefónica con el comisario Paulino Gómez, director de seguridad de la Policía de Chubuna, a quien vamos a saludar. Paulino, muy buenos días. Cintia Mardones te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Cintia Mardones. Buen día, la audiencia. Bien, para conocer más precisiones acerca de esto que se dio en el día de ayer, con también dos personas detenidas. Esto fue ayer, sí. A ver cómo te lo digo. Tarde noche, ayer la Policía del Chubut fue receptora de una información muy fidedigna, donde alertaba de que se iba a producir un corte de fibra y iba a haber un hecho adictual grave en un punto determinado de la Ciudad de Madryn. A raíz de esto, poniéndose al frente de esta situación el ministro, el jefe de policía y el subjefe, se armó una estrategia de prevención. Ese supuesto objetivo fue cubierto y, bueno, al poco tiempo se produce el corte de la fibra claro, un corte que se sitúa, fue efectuado, digamos, a 15 kilómetros al norte de Madryn. Cuando se produce el corte, obviamente, cobró mayor entidad ese dato que manejaba la Policía del Chubut, dándole mayor veracidad, ¿no? Entonces, ya tenía la Policía del Chubut, voy a hablar en primera persona, ¿no? Teníamos ya datos de qué vehículos se iban a manejar los delincuentes y se arma un operativo cerrojo en Madryn. En uno de esos operativos, en uno de esos controles, es interceptado uno de los vehículos que se mencionaba en el dato y era un renozandero con dos ocupantes, cuyos nombres eran exactamente lo mismo que manejábamos en la información. O sea, ¿cómo decirle, Cintia? Era fidedigna la información. En cortas palabras, el hecho no se cometió, fue abortado, fue prevenido, podríamos decir, y entendemos nosotros que estos delincuentes que fueron interceptados saliendo de Madryn inmediatamente después del corte, algo los ahuyentó, algo les hizo abortar el delito. Entendemos nosotros que quizás vieron algún tipo de presencia policial o algún vehículo que les llamó la atención, posiblemente la Policía del Chubut, y resolvieron abortar el delito. En conclusión, estas dos personas fueron identificadas, tienen frondosos prontuarios, son del ambiente delictual, que operan de esta forma, y bueno, en la normativa procesal judicial, los actos preparatorios, Cintia, no son punibles, los actos ejecutorios sí. ¿Qué quiere decir eso? Que como el delito no se estaba cometiendo, no tuvimos forma de vincularlo directamente con el hecho, me entiendo, un hecho que no se cometió, no sé si fuiste claro. Sí, 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 fue claro. Bueno, para repasar entonces. La Policía recibe una información de que se iba a producir un corte de fibra óptica, posterior a eso iba a pasar o iba a suceder, se estaba planeando un robo importante, y ahí empieza el trabajo de investigación, y bueno, efectivamente pueden dar con estas personas que se dirigían y estaban conduciéndose en un rodado, los detienen, daban todos los datos, coincidían con los datos que habían recibido, el corte se había producido también, se abortó, digamos, ese delito, porque no se supo nada, pero como siempre vuelve a suceder estos cortes de fibra óptica que se dan y con estos fines. Bueno, la información también da cuenta que ustedes secuestraron, se secuestró el rodado. Sí, el auto, a ver, usted sabe que estos delincuentes, estos jampones, como dicen los chicos, la tienen clara, ellos saben cómo manejarse en este terreno. ¿Por qué les digo esto? Porque el auto está en perfecto, está en norma, en todo sentido, tiene todo el papel en reglas, cosa de que cuando a ellos les pasa esto, que deben abortar, no tengan nada para vincularlo o para no tener problemas con la policía, ¿me entiendes? Y lo único que le encontramos en el auto fue un handy, guantes y un gorro. De todas maneras, Cintia, faltan unos pasos todavía en la investigación, que es nosotros poder probar si los que cortaron la fibra, los rastros observados en el lugar, podemos llegar a vincular o sacar algún tipo de conexión con estos delincuentes, cosa que no creo, porque nosotros sabemos bien, Cintia, que las bandas que operan de esta forma, para que usted entienda, los que cortan no son los mismos que los que perpetran o cometen el hecho, son distintos actores. Estos delincuentes operan así, cortan la fibra, lo cual es fácil y podríamos estar hablando mucho sobre eso y se lo resumo en algo, es muy vulnerable el sistema de cómo está instalada la fibra, muy vulnerable, no importa, dejémoslo a un lado eso, pero bueno, los delincuentes cortan la fibra y ya están en conexión con los otros ampones que son los que van a cometer el hecho. Este hecho, como le dije, se abortó, un buen trabajo articulado de la Fuerza de Seguridad donde se previno el hecho y anoche con el subjefe de policía estuvimos en la casa de la persona que iba a ser, entendemos nosotros, objeto de este delito, lo tuvimos informando de forma permanente al señor ministro y al jefe de policía de todo esto y hablamos con la familia, se le brindó contención, seguridad, pero bueno, estos delincuentes siempre andan en este terreno y bueno, no queda más que seguir trabajando y bregando por la prevención, Cindy. Claro, tal cual. Bueno, ya hemos hablado en otras oportunidades también al respecto sobre los cortes de fibra óptica que bueno, son muchos usuarios también que se ven perjudicados y demás, además de que puede llegar a suceder y afortunadamente se pudo abortar también este ilícito que tenían planeado o que intentaban realizar. Esto por un lado, digamos, anoche se registraba este corte de fibra óptica con estos resultados, digamos, con dos personas que recuperaron la libertad. Sí, tal cual, como le dije, son actos preparatorios, no se le alcanzaron, no se cometió el delito, digamos, y bueno, queda ahí, fueron identificados, sabe que los miramos, los observamos, y bueno, vio cómo es esto. Igual, acá muchas cosas le podría llegar a decir. Estos delincuentes, cuando le dije, la tienen clara, son gambeteadores profesionales del conflicto penal, incluso cuando cortan la fibra, usted sabe que ellos normalmente primero preparan el terreno, después lo cortan, o sea, hasta en eso toman recaudo, por eso es tan difícil a veces engancharlos con las manos en la masa, como dicen los chicos, porque primero se prepara el terreno y después se corta, vaya a saber cuándo, y entonces, de manera tal, que usted cuando corta es tan solo unos segundos, se sube al auto y mientras la gente se da cuenta que se cayó el sistema y ya están en el casco urbano de la ciudad. Estos operan así, porque cuando preparan el terreno o desentierran la fibra, nadie sale a recorrer los kilómetros de fibra que tenemos cada 10 segundos, entonces, dejan preparado y después operan de esta manera, son delincuentes, Cintia. De acuerdo. Bueno, esto por un lado y también en Gaiman y continuando con estos controles que vienen realizando, estuvieron en carnicerías haciendo controles, ¿cómo fue el resultado de estos operativos, de estos controles que realizaron? Sí, ayer estábamos en Gaiman haciendo estos controles que usted dijo y tuvimos que partir a Madryn por este otro hecho de la fibra. Le aclaro eso porque suspendimos los controles cerca de las 20, 2015, controlamos, controlamos, lo digo en nombre de toda la policía y del señor ministro de seguridad que nos acompañó, que estuvo presente, supervisando, se controlaron cerca de 11 comercios en Gaiman, de los 11, 8 estaban en infracción y hemos visto en toda su diversidad de infracciones, Cintia, hemos visto carne sin sellos, carne de procedencia extraña, carne putrefacta, elaboración de embutidos, chorizos, salchichas, sin ningún tipo de protocolo sanitario ni ningún tipo de autorización, falta de libreta sanitaria, bueno, a ver, usted sabe que mientras íbamos en ruta, nosotros, más allá de ser policía y cumplir con el procedimiento y nos vamos, nos queda dando una vuelta a lo que dicen los comerciantes, lo que dicen los infractores y se produce una dicotomía acá, los comercios dicen que le atacamos su fuente de trabajo, que es el pan de su familia, que son pequeños productores de carne de chacra que ellos mismos faenan y ellos mismos la venden en su pequeño comercio familiar, o propio y se escudan en esas circunstancias y por otro lado la gente que está en regla dice están perfectos los controles porque así como yo tengo toda la carne sellada y yo trabajo con un frigorífico y todo legal y respeto las normas sanitarias, los otros no lo hacen y entonces la competencia comercial es desleal y atrás de esto se esconde también la clandestinidad de la carne ilegal y robada, entonces lo que uno ve Cintia que es muy masivo ya esto es como que lo vimos entre leos también porque uno mira los comentarios en las redes cuando sacan las noticias que dicen nos metemos en una cuestión que es netamente bromatológico que es algo municipal que son trabajadores sí, nosotros entendemos todo eso pero se ha masificado de tal manera Cintia que ahora es un libre albedrío es como que la carne que usted compra en la carnicería usted tiene que tener la certeza que es sana que no está contaminada que no tiene parásito y tiene que también tener la certeza tenemos que tener la certeza que esa carne no es robada entonces ahí donde sí se involucra la policía yo le voy a decir Cintia que es muy masivo de hecho nosotros el operativo en Gaiman fue pedido por el propio intendente y es muy general es como que la excepción lo que quizás en alguna ocasión tiempo atrás se decía bueno una carnicería que excepcionalmente tenía carne sin sello media rara hoy es casi en todos los comercios y eso es lo que se debe poner un poquito de control pero más que nada por la salud pública y para prevenir los delitos de abigiato ¿no? Claro y el personal municipal también participó estuvo presente allí en Gaiman usted sabe que participó personal de bromatología los inspectores de Gaiman que colaboraron con nosotros incautó gran cantidad de carne le repito no quiere decir que toda esa carne que secuestremos sea robada como yo le dije no estamos aseverando que toda esa carne es mala vida si le digo que es carne sin control sanitario y atrás está la salud pública chorizo que no se sabe con qué se elaboran entonces hay que tener cuidado con eso pero a nosotros también lo que nos incumbe y nos preocupa de sobremanera es que el delincuente que roba 10 ovejas o faena dos vacas y se la roba un productor que queda después sufriendo por esa situación no le sea fácil introducirlo al mercado a cualquier carnicería que va y se la compran porque tenemos datos de vehículos vehículos antiguos for F100 repartiendo cuartos de vaca por los comercios nosotros recibimos información de esa naturaleza que fue lo que dispara ese tono operativo también le puedo hablar de conocidos delincuentes de la zona del Valle que tienen carnicería entonces no no es al azar o por capricho que nosotros hacemos estos controles les repito no quiere decir que toda la carne que secuestramos sea robada no, no pero puede ser que en algún caso sí y tenemos que cerrar el mercado a los ladrones de carne hay que cerrarle el mercado tiene que serle fácil introducirlo entonces cuando eso ocurra se desalienta el robo de ganado que es lo que padecen los chacaredos de la zona del Valle bueno decía de 11 carnicerías que ustedes recorrieron 8 estaban en infracción como vecinos nosotros no podemos porque uno piensa bueno sí como sabemos si lo que se vende ahí todo lo que nos comentaba recién es verdad uno va con un cierto temor cómo saber y para eso están los controles y para eso está bromatología que tiene que realizar su trabajo y demás esto se va a seguir y se va a continuar realizando tanto en Treleu como también en Gaiman los controles sí lo vamos a seguir haciendo como dijo el ministro y siempre va a estar presente el factor sorpresa yo usted sabe que ayer veo que le dije cuando empezamos el reportaje uno por ahí abajo del uniforme somos seres humanos y vemos ayer hubo gente que padeció mucho la pérdida económica llegaban como a llorar casi porque usted imagínese a un comercio sacarle dos, tres cuarto de vaca es mucha plata pero bueno entonces hay que comprar las cosas en regla para no tener perjuicio económico a posteriori insisto se produce una gran dicotomía los que están en infracción dicen que es su fuente de trabajo pero los que están en infracción dicen que está bien porque si no es desleal el comercio es más me decía el intendente de Gaiman que esos lugares que venden carne clandestina hasta el precio a veces más caro ¿me entiendes? hay gente que está lucrando detrás de esto claro tal cual el destino de esta carne que fue retirada de las carnicerías y nosotros yo como le dije al intendente eso lo va a disponer de bromatología y el juez de falta pero seguramente va a tener un fin filantrópico va a tener que tener algún comedor algún tipo de hogar de anciano yo le sugería eso anoche o también estaba la instinción del intendente ojalá se pueda concretar previo a los controles respectivos sanitarios entregárselo a la gente que necesite eso fue una de las hipótesis que se manejaba anoche y cobraba mayor fuerza en este caso no es lo mismo cuando incautan por ejemplo carne de guanaco que no saben por ahí cómo estuvo el estado y demás en este caso la carne estaba en las heladeras no habían perdido cadena de frío y estaban en buen estado por eso se puede disponer de esto digamos de un hogar de ancianos de los vecinos de que lo puedan aprovechar digamos usted sabe que yo no le quiero robar más tiempo porque si no usted me da pista puedo estar dos horas hablando pero usted sabe una cosa yo no toqué ni siquiera el tema ese de guanaco u otro tipo de carnes raras por eso le digo que las carnicerías deben tener control si no usted mañana no sabe si está comiendo un chorizo de perro de guanaco de vaca o lo que sea porque los chorizos le meten cualquier cosa entonces la fábrica de embutidos tiene que haber mucho control usted no quiere un hijo intoxicado o nadie lo quiere entonces ¿sabe lo que me llama? me llama la atención por ahí el tema de las milanesas que te la venden preparadas a un precio muy económico y vos preguntás pero son de carne de vaca sí dicen ¿y cómo puede ser que si vos querés comprar el kilo de la carne digamos para prepararlas vos en casa te sale más caro esa es la parte que por ahí uno no llega a entender en mi caso lo mismo que la carne picada vos le pedís que te corten dame carne picada la buena digamos la especial y no sabés si en realidad porque la están picando detrás detrás de un lugar donde vos no ves qué tipo de carne te están vendiendo yo entiendo eso pero no la mayoría por ahí la mayoría busca el precio también usted sabe cintia le digo porque cuando sube la noticia uno mira las redes y yo miro los comentarios nos pegan con todo yo lo que le digo cintia yo quedé asombrado como fabrican los chorizos yo quedé asombrado con lo que vi porque realmente me di cuenta que carne que está media putrefacta media negra la pican ajo y va como chorizo es lo que yo vi por eso le digo tiene que haber control la gente que las carnicerías los locales que están en regla yo sé que nos apoyan porque tiene que haber higiene salubridad tiene que haber le digo en esto si usted esto no lo controla mañana usted no sabe qué es lo que está ingiriendo puede estar ingiriendo las pilanesas pueden ser de guanaco la carne picada usted sabe que ahora nuestro teléfono empiezan a recibir información por ahí nos cuentan los artilugios que hacen para para fabricar embutido y que les rinda más económicamente y con la carne de guanaco entramos en otro tema pero usted no sabe hay gente que está haciendo mucho dinero con la carne de guanaco una muestra es el operativo que hicimos la vez pasada que el dato lo recibió el jefe de policía 400 kilos de guanaco que van con destino no tenga duda que va a un local comercial ya sea gastronómico o puede ser también carnicería o de esa naturaleza a local gastronómico me está diciendo también que puede ser es información que no puedo revelar no, está bien yo le digo mire tenemos que tener control porque si no usted mañana se compra un sándalo de milanesa pinza que es de ternera y no sabe lo que está comiendo entonces tiene que haber control para seguridad de todos los sí, sí tal cual bueno le agradezco mucho mucho, mucho, mucho este tiempo y la información también que nos ha brindado los vecinos ¿se pueden comunicar también y hacer este tipo de denuncias? ¿a dónde? ¿a las comisarías? ¿a dónde se pueden comunicar? usted los teléfonos del ministro está abierto el suscripto de quien quiera si quiere le paso el mío al aire pero no me estaturen con Guazano nosotros recibimos información y la procesamos está bien la procesamos y cuando podemos actuar no tenga duda que vamos como dicen los chicos vamos como trompadas la vez pasada cuando recibimos el dato de esa camioneta que venía cargada usted sabe cómo salimos de la ruta a esperar bueno es el trabajo policial como anoche estábamos en Gaiman el jefe de policía le avisa en esto su jefe el ministro vamos todos para madre y el trabajo policial es así incesante no para pero le repito no estamos metiéndonos con la comida de los comerciantes de los hijos con el tema de atacar al trabajador no las carneserías tienen que tener control simplemente eso pero privilegiando la salud y que lo que usted come que esté seguro que es sano que no está comiendo como le dije medio grosso el ejemplo no sabe si está comiendo perro gato vaca cerdo no sabe porque es chorizo los chorizos son complicados para tener en cuenta también y que estemos en alerta digamos en casa más que nada como decía por la salud de toda la familia muchísimas gracias por estos minutos comisario gracias un beso de salud a todos que tenga buen día ahí estábamos charlando con el comisario Paulino Gómez director de seguridad de la policía de Chubut contándonos en primer lugar sobre el corte de fibra óptica que se registró anoche ayer a la tarde noche bueno la información que ellos recibieron fue de una fuente fidedigna dijo iban a cortar la fibra óptica luego iban a realizar un ilícito un robo a una familia no se pudo dar se abortó esto afortunadamente el corte obviamente si se efectuó y por eso varios usuarios muchos los usuarios en realidad de la empresa claro tuvieron que padecer esta consecuencia y por otro lado el tema de los controles que se vienen dando en las carnicerías no solamente de aquí de la ciudad de Trelew ahora también en el día de ayer en Gaiman a pedido del intendente dijo el director de seguridad de la policía de Chubut el intendente de Gaiman solicitó que también lo hicieran lo mismo que había sucedido aquí en Trelew que lo hicieran en su ciudad allí en Gaiman esto fue lo que pasó de 11 dijo él de 11 carnicerías que controlaron 8 estaban en infracción Radioactiva